Bengali, nació en Tampico, Tamaulipas, México. Debutó como luchadora en la década del 2010. Su nombre de luchadora sería, Bengali. Ha luchado en México. Fue, Lucha Libre MX, Women's Champion, ganándolo en el año 2018. Fue, a WWE, Intercontinental Women's Champion, ganándolo en el año 2022. Fue, Lucha Libre MX, Women's Champion, ganándolo en el año 2022.